De la masa, fue adaptado, modificado, para traerlo a esta hermosa ciudad y presentarles a Chauvin, Mauricio, artistas del templo, ¡Fantástico! 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 Chorban, Mauricio, y las manos se frotan, los corazones calpitan, porque el peligro acecha por fuera del peligro. ¡Gracias! ¡Saltando la cuerda! 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 ¡Más alto! ¡Arriba! ¡Que se vea! ¡Mauricio!